Somos y yeh, 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 ese punto es Quiero ser el sol que te dé calor Y la luna cuando haya oscuridad Quiero ser tu primera sensación Cuando tú vayas a despertar Quiero que pienses en mí, sí, sí Como yo no te paro de pensar Quiero amarte hasta morir Pues si te tengo a ti no necesito a nadie más Yo quiero ser tu más grande obsesión En las buenas y en las malas ahí estaré Cuando busques consolación Te protegeré y te cuidaré Como mi amor, oh, 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 yeh, 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 yeh Contigo mi vida tiene sentido Sin ti encontré el camino para vivir Para respirar en ti descubrí algo más Que amor aprendí que al corazón nunca se le puede fallar Y que tarde o temprano tu vida va a cambiar Sea pa' bien, sea pa' mal Muchos te van a querer, muchos te van a odiar Pero al final solo hay que ser real De qué sirve criticar, enviar, hay que gozar Y yo quiero ser tu más grande obsesión En las buenas y en las malas ahí estaré Cuando busques consolación Te protegeré y te cuidaré Quiero escribir juntarte una historia Sin punto final y sin nada de comas No sé lo que tienes tú Pero me enamoras Es una magia que me hechiza Tu boca, tu pelo me paralizan Tus ojos brillantes me hipnotizan Eres purgar, te eres monaliza Ya tengo la forma y la hipótesis Ya aprendí a amar con prenecí Y solo espero que llegue hacia mí Y te juro que más nunca te vas a arrepentir Y quiero ser tu más grande obsesión En las buenas y en las malas ahí estaré Cuando busques consolación Te protegeré y te cuidaré Como mi amor Como mi amor